¿Qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy les voy a enseñar cómo solucionar el error con este pequeño programa que es XMouseButtonControl que es para cambiar las acciones predefinidas que trae un mouse gamer o que tiene más botones aparte del clic derecho, el izquierdo el botón del centro yo por ejemplo estoy utilizando un mouse que tiene 7 botones son los normales que trae, aparte trae un botón para el DPI tiene un botón de doble clic y dos botones a los costados que yo utilizo en este caso como inicio y fin que son estos botones aquí, el botón 4 y el botón 5 esos yo los utilizo porque hay juegos en los que necesito tener esas teclas accesibles entonces no puedo estar acercándome el teclado uso este mouse para reemplazar esa distancia entonces ¿qué pasa cuando? ¿qué pasa? que cuando tenemos un teclado que tiene control rgb tiene un botoncito que se llama scroll lock que es para encender las luces rgb si se activan el programa ya no funciona entonces aparece este mensaje que dice desactivado porque scroll lock is on o sea está activado el botón de scroll lock ok y si vamos al a querer utilizarlo por ejemplo es el inicio y el fin no no me funciona para lo que yo lo tengo programado tiene las funciones por defecto entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? es muy sencillo tenemos que para empezar cambiar el idioma y ponerlo en español porque si no no vamos a entender y ahora lo que tenemos que hacer es desmarcar esta casilla que es evita todas las acciones cuando scroll lock esté activado le damos ok aplicar y ya ese es todo el problema que que tiene entonces eso sería todo tengan un excelente día no se olviden de darle like suscribirse que ayuda mucho y hasta la próxima que tengan un excelente día soy yo de nuevo una disculpa por mis excelentes animaciones para el final del video pero no tengo mucho tiempo por mi trabajo entonces es lo que hay hasta luego